Noticia de última hora, aplazados oficialmente los Juegos Olímpicos. Serían los Juegos de la desigualdad, porque es obvio que no todos los deportistas del mundo pueden entrenar igual. El aplazamiento de los Juegos es una decisión insólita, serán de hecho los primeros de la era moderna que se aplacen. Desde hace seis meses, el deporte a nivel mundial se ha detenido por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, atletas de alto rendimiento han mantenido su entrenamiento con un plan de trabajo. Aquí te doy un resumen de cómo ellos afrontan esta cuarentena. El 2020 se perfilaba como un gran año deportivo. La mayoría de los eventos estaban planificados y lamentablemente debieron suspenderse o cancelarse por completo para el próximo año. Y la verdad es que sí, más que la cuarentena, la situación ha cambiado drásticamente todos los objetivos deportivos que tenía a corto y medio plazo. Sobre todo por los Juegos Olímpicos, que es esa cita que siempre creemos que es invariable y que no puede pasar nada. Y que una vez se ha suspendido, pues ya ha condicionado absolutamente todo el calendario deportivo. Muchos deportistas famosos han mostrado incluso en sus redes sociales las respectivas rutinas que cumplen diariamente. Y algunos hasta se han sumado a las campañas de publicidad de grandes marcas deportivas como Nike, Adidas y Puma. Creo que me ha adaptado bastante bien al confinamiento. Sigo entrenando más o menos con cierta normalidad. Unas cinco horas diarias es más o menos lo que entrenaba antes de cerrarnos en casa. Dispongo de algunos materiales como esto, que es un simulador, que es lo más parecido que tengo bajo techo a estar encima de una piragua. Y también tengo alguna mancuerna para hacer trabajo físico de fuerza y una bicicleta para hacer trabajo. El preparador físico Aldo Daposo, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el acondicionamiento físico de alta exigencia, advierte los problemas que se pueden presentar si los atletas no siguen un plan de entrenamiento durante este periodo de pausa. Se habla aproximadamente de una pérdida entre el 10 y 15 por ciento de nuestra capacidad física. Lo primero que disminuye, sin duda, es el VO2 máximo, que es el consumo máximo de oxígeno. Es decir, tendremos una menor resistencia, una menor capacidad de mantener los esfuerzos prolongados y una disminución de la fuerza. Se pierde el tono muscular, que normalmente un futbolista o un deportista de elite de alto rendimiento tiene. La cuarentena ha sido una gran oportunidad para cada uno de los deportistas de poder mejorar su condición física. Se espera que para el 2021 podamos ver lo mejor de cada uno de ellos en sus diferentes disciplinas. Soy Aún Arifinol y esto es Deportistas en Cuarentena.